El caso FIFA, Federación Internacional del Fútbol Asociado, de 2015, también denominado en el ámbito mediático como FIFA Gate, es un caso judicial conocido el 27 de mayo de dicho año, luego de que las autoridades suizas irrumpieran sorpresivamente en un hotel de Zurich, Suiza, como resultado de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción en los que el máximo ente del fútbol mundial se ha visto involucrado. Los cargos por los que se les acusa incluyen soborno, fraude y lavado de dinero. La investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía de Nueva York versa sobre la atribución de derechos mediáticos y de derechos de mercadotecnia y de patrocinio para Estados Unidos y América del Sur de competiciones organizadas por la FIFA. Eugenio Figueredo Aguirre es un empresario, dirigente deportivo y exfutbolista uruguayo, con doble nacionalidad estadounidense. Fue futbolista activo en el Club Huracán Buceo, como lateral derecho. Presidió esa institución entre 1971 y 1972. Entre 1997 y 2006 presidió la Asociación Uruguaya de Fútbol. Durante su gestión, la AUF forjó una estrecha relación comercial con Tenfield. Se desempeñó ininterrumpidamente en la vicepresidencia de la Conmebol desde 1993 hasta 2013, año en que asumió como presidente de la institución. En 2015 forma parte de los 19 arrestados en el caso FIFA. El 27 de mayo de 2015 es arrestado por el FBI y pedido en extradición hacia los Estados Unidos en un presunto caso de corrupción, con otros nueve altos funcionarios de la FIFA por las elecciones en las sedes de las Copas Mundiales de Fútbol de 2018 y 2022. En noviembre de 2015 dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia brindando información relevante para la investigación, a cambio de que se reduzca su pena. Figueredo busca evitar la extradición a Estados Unidos y en cambio ser juzgado en Uruguay. La justicia suiza aceptó la extradición de Figueredo a Uruguay siempre y cuando Estados Unidos no solicite ser prioritario. El 24 de diciembre de 2015 fue procesado por un delito continuado de estaza en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos en Uruguay.